El prólogo de Orid, 9 de julio. Santo mártir Pancracio, obispo de Taormina. Este santo nació en Antioquía en tiempos cuando Jesucristo caminaba como hombre entre la gente en la tierra. Al enterarse de los milagros de Cristo, los padres de Pancracio quisieron ver al Señor milagroso y vinieron junto con Pancracio a Jerusalén. Allí vieron a Jesús, oyeron sus palabras y vieron sus milagros. Allí Pancracio conoció al apóstol Pedro. Tras la ascensión del Señor, los padres y el hijo fueron bautizados en Antioquía. Pancracio se retiró a un desierto en Ponto, donde el apóstol Pedro lo encontró, y según el acuerdo con el apóstol Pablo, lo consagró como obispo de Taormina en Sicilia. En esta ciudad, San Pancracio hizo grandes milagros. Destruyó a los ídolos, bautizó a los no bautizados y confirmó a los bautizados, y gobernó eficazmente la iglesia de Dios. Un duque pagano aquilino, oyendo que la ciudad entera de Taormina ya era cristiana, partió con el ejército a esa ciudad para destruirla. San Pancracio animó a los fieles para que no tuvieran temor. Se alió afuera de la ciudad solo con los clérigos, llevando en la mano el arma invencible, la cruz honorable. Cuando el ejército se acercó a la ciudad, cayó sobre él una oscuridad y le invadió un gran miedo. Empezó una gran confusión, así que los atacantes se atacaron unos a otros, perforándose y matándose con espadas. Así, exaltando a Dios, Pancracio salvó la ciudad y a su rebaño con la oración poderosa ante el Señor. Al final, fue asesinado, siendo lapidado con las piedras de algunos envidiosos y malvados paganos. Reposó en el Señor. Sus reliquias santas están colocadas en Roma. Sacerdote y mártir Cirilo, obispo de Gortina, en Creta. Siendo ya un anciano de 84 años, fue torturado a causa de Jesucristo en tiempos del reinado de Decio. Cuando lo echaron al fuego, fue liberado por la providencia de Dios. Entonces el juez dictó esta condena. A Cirilo, quitarlo del fuego. A él no le afecta lo que es un juicio justo. Por eso ordeno que se le decapite con espada. El santo anciano puso su cabeza con alegría debajo de la espada y fue decapitado, para vivir eternamente en el reino de Cristo. Venerables mártires, patermucio y copres. Ambos fueron egipcios, torturados por el emperador Julián, el apóstata. El primero tenía 75 años, el otro 45. El emperador logró apartar a copres de la fe de Cristo y lo hizo venerar los ídolos. Copres gritó, soy de Julián y no de Cristo. Pero cuando el anciano patermucio le reprochó y le recordó sobre las penas eternas, copres volvió a recobrar el sentido y gritó delante del emperador, soy de Cristo y no de Julián. Ambos fueron decapitados. Con ellos sufrió también Alejandro, uno de los soldados del emperador, que viendo su valentía en el sufrimiento, quiso ser cristiano. Sufrieron honorablemente por Cristo y se fueron con él en el año 361. Venerables patermucio y copres. Aunque con los mismos nombres que los anteriores, estos fueron diferentes. Este patermucio fue primeramente líder de una banda de ladrones, pero después de una visión milagrosa se convirtió a la fe verdadera y fue tonsurado. Al saber, él había subido al techo de la casa de una piadosa mujer para entrar por el techo de la casa a robar, pero cayó en un sueño y en el sueño vio a alguien que le advirtió que no hiciera el mal y que se arrepintiera. Él no solamente fue bautizado, sino que fue tonsurado también. Ambos fueron grandes milagrosos. Por la gracia de Dios, curaban a la gente de todas las penas y enfermedades. Convertían a los pecadores al camino verdadero y predecían el futuro. Un pecador, yaciendo en su lecho de muerte, pidió a patermucio que le prolongara la vida para poder arrepentirse. Después de la oración, el santo le dijo que Dios le prolongaría la vida tres años más. El pecador se arrepintió y después de tres años murió. Reposaron en el Señor al final del siglo IV, en profunda vejez. San Teodoro, obispo de Edesa, y otros con él. A sus 20 años se tonsuró y pasó 36 años como monje. Entonces, en el tiempo del emperador Miguel y Teodora, fue elegido como obispo de Edesa. Terminó su vida en el año 848. Junto a él se menciona a su maestro, San Teodosio el Estilita de Siria, su hermano San Juan, San Ader, el noble y rico, que huyó de la mujer y se tonsuró. Reflexión Muchos se preguntan, ¿por qué Dios toma la vida de los jóvenes, las doncellas y los niños? ¿Por qué no deja que todos envejezcan y entonces que mueran y vayan al otro mundo? Ese es el plan de Dios, esa es la santa voluntad de su providencia. Pero hay algunos ejemplos en la enorme experiencia de la iglesia, que a veces Dios hace eso según el deseo y la oración de los que le son agradables en aquel mundo, o de los parientes. San Ader, monje Atanasio, se le apareció a su mujer, a la cual abandonó de repente con tres hijos, y se fue al monasterio, donde murió. Cuando la mujer vino con desesperación por la preocupación de sus niños pequeños y por la preocupación de su marido, porque no sabía dónde estaba él, entonces se le apareció el marido desde el otro mundo, con el rostro brillante y vestido de un blanco brillante. Y le dijo, deja de llorar y lamentarte por mí, he aquí yo voy a llevarme los niños, dos de ellos conmigo, y si quieres, tú dedícate a la salvación de tu alma. Al mismo tiempo y de la misma forma se le apareció a Teodosio el estilita, y le dijo, al cabo de tres días el Señor se llevará a la anciana asceta, que está en el monasterio, y pondrás en su lugar a mi esposa, para vivir la vida ascética, como una monja en aquella celda. Que se quede con ella el niño más pequeño, hasta que crezca. Él va a seguir mis pasos y será el sucesor del trono apostólico en Jerusalén. De verdad sucedió todo cuanto fue predicho. La anciana asceta murió al tercer día, asimismo los dos niños de Adair. La mujer entró en la celda de aquella anciana, junto con el niño más joven, y cuando creció, fue el patriarca en Jerusalén. Contemplación. Contemplar la milagrosa victoria sobre Amalek. Éxodo 17.2 ¿Cómo la gente derrotó a los amalecitas mientras Moisés oró a Dios con las manos levantadas? ¿Cómo Moisés con las manos levantadas en oración prefigura la crucifixión victoriosa de Cristo? ¿Cómo a través del poder de la cruz y la oración incluso yo puedo conquistar las pasiones oscurecidas que Amalek representa? Homilía. Sobre el juicio de Dios sobre el justo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? 1 Pedro 4.17 Cuando viene el juicio de Dios a la casa del justo, que no se alegre el malicioso y el injusto, sino que tiemblen de miedo. Si el justo y el injusto son vecinos y la mano de Dios cae sobre el justo, cae sobre ambos. En el primero que lo atenúa y en el otro para que lo advierta. Y cuando el sufrimiento amargo ataca al justo, no le ataca sin la voluntad de Dios. Que no se alegre el injusto. Que sabrá él lo que es la ira de Dios. Se pregunta además, si la ira de Dios es tan grande en el justo, ¿cuánto más grande será en mí? Por tanto, los hermanos saben que la justicia es fortaleza y la injusticia es debilidad. ¿Quién puede soportar más y no quebrarse bajo la tensión, poder o debilidad? Sin duda, podría. Es por esta razón que un pesado yugo, carga, se coloca sobre los justos. No permitas que los injustos se burlen cuando ven a los justos bajo un yugo pesado, y no digan, mi injusticia es mayor que su justicia. Que mire con horror y temblor el yugo de los justos, y que se diga sinceramente a sí mismo, ese es mi yugo, pero estoy demasiado débil para soportarlo. Por eso fue arrojado sobre su espalda, sobre la espalda del justo, para que yo pueda ver y arrepentirme de mis caminos, y a través del arrepentimiento, fortalecerme para la carga que me espera. El juicio debe comenzar en la casa de Dios, es decir, la misericordia inconmensurable de Dios hacia los pecadores, hacia los débiles que se han debilitado por el pecado. Déjalos que abran sus ojos y lean la ira escrita de Dios. El juicio debe comenzar en la casa de Dios, porque la casa de Dios es fuerte, y la casa de Dios es un hombre justo en el cual el Espíritu de Dios permanece. Cuando el viento balancea la torre pedregosa, deja que los moradores de las chozas fortalezcan sus cabañas. Oh Señor Jesús, justo y misericordioso, misericordioso y justo, ten piedad de nosotros y sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento, por los siglos de los siglos. Amén.